Canta un pie de tu lenta, mamá, para que sepas que te quiero Tu alguien no me crees nada, pero yo por tu me muero Y siempre ando en un llenar, me despierto y canso Pero se me equivocaron, porque yo he de ser tu dueña ¿Qué voy a decir? Si me deras el miedo, ya te voy Unidad de tu fuego Yo saqué muchos hombres, y te sobra quien me guía Tenme un amor, solo pienso en ti, no le doy Tu corazón me escogido, y yo ya no quiero verlo Tampoco de mucho sufrido, ahora tienes que querer Mejor, ¿qué voy a decir? Si me deras el miedo Ya te ha doblé, en mi noche no puedo Yo sé que hay muchos hombres, y que sobra quien me quiera Pero ninguno me importa, solo pienso en ti, no le doy Mi corazón me escogido, y yo ya no quiero verlo Tampoco de mucho sufrido, ahora tienes que querer ¿Qué voy a decir? Si me deras el miedo, ya te adoré Olvidarte no puedo